Alberto Monteagudo y su cuerpo técnico vuelven a liderar el proyecto del Cartagena. Un estreno con 13 jugadores del primer equipo y completado con 9 chavales del filial. Mientras Paco Belmonte cierra la plantilla, Monteagudo empieza a sacarle punta a los recién llegados. Chavero Álvaro González y Hugo Rodríguez ya lucen los colores del Cartagena. Tres caras nuevas a las que se une el canterano Adama que este año será parte del primer equipo. Entre los 22 jugadores vestidos de corto sigue Arturo. El delantero sabe que no entran los planes del FC y es cuestión de horas que deje la blanquinegra. Un primer día de poca exigencia para dar el pistoletazo de salida a un curso que debería terminar el próximo mes de junio con el ascenso.